Voy a hacer un castillo de arena, tú a veras, esto está quedando Nike Nike de los Nike, tú a veras, le voy a hacer una casa, a una amiga, pero espérate, yo me voy, voy a botar estas cosas, y voy a seguir con esto, para hacer una mansión, tú a veras, todo el mundo va a querer vivir en esta mansión, esto va a quedar fenomenal, vamos a ver, esto necesita mucha concentración, esto yo lo estudié hace muchísimo, si esto me falla, pero y por qué, ya le funciona, yo estoy con más loco, déjame probar de nuevo, ahora sí va a quedar ahí, pero yo lo devoraste, yo estoy con más loco, a tener que empezar de nuevo, que perfección y que documentación, pero espérate, yo te vieron que está aquí, ay, 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 cuidado, me robó la gallina, la guasa es diferente, para que todo el mundo se envidie de mí, tú a veras, esto está quedando la primera y la primera, pero ya te quedo malo, yo hago una primaria y la desbarazo, déjame ponla y la mejor, ay, Kylio, dime, amiguito chanchi, quiero jugar contigo, también, amiguito, brinca para acá, amiguito, amiguito, pero sale, amiguito, este va a ser tu castillo de arena, amiguito, ¿y qué fue lo que yo hice? amiguito, que ya llevo como 100 mil horas en un castillo de arena, y tú me lo rebaras tanto, pero ya, amiguito, y tú quieres, te ayudo, sí, de verdad, amiguito, que tú me vas a ayudar, pero claro, amiguito, párate de ahí, está bien, amiguito, vamos a hacer el castillo de arena, amiguito, pero por casualidad, y por sorpresa, tú me vuelvas a llevar hasta el otro castillo, y te guardas, y mira, hasta galletita, en el alentón quemado, ¿me escuchaste? sí, amiguito, pues está bien, vamos, amiguito, pero espérate, ¿con qué yo voy a hacer mi castillo de arena? vamos, amiguito, allí yo tengo muchísimos vasos, que me lo ñampié en un colmado, vamos a buscarlo, bueno, también, amiguito, vamos a buscarlo, vamos, amiguito, vámonos, yo dime demasiado, yo me voy para mi casa, comer algo, venga a ver, amiguito, mira, con esto vasos, que vamos a hacer tu, 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 castillo de arena, vámonos, vámonos, amiguito, pero, y mi castillo de arena, que me lo rebarató, yo no sé, amiguito, yo andaba contigo, yo sé, que fuiste tú, mira, mira, el amiguito para siempre, no puedes ni me cuentes, adiós, ey, ya, le porico fue lo que le dio, no,